Disfrutamos de cada pecado Nos reímos y lloramos Y nos vieron despeinarnos por ahí Nos comimos abocados Nos dormimos en los brazos De domingos de resaca por Madrid Y perdimos la vergüenza y las llaves Desmontamos cada calle el res Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma y el brazos Me reclaman los años si no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia y nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir Sentir Con la piel en los labios Fue en el taxi del beso robado Donde al fin pude huir del pasado No digas nada tan solo Recuérdame así Escondimos las heridas Ya lo sabes No encontramos las respuestas Y el porqué Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma y el brazos Me reclaman los años si no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia y nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir A sentir Con la piel 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 En los labios Y en el fondo yo sé que esto no se acaba aquí Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir 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 Con la piel En los labios Y en los labios En los labios En la piel En los labios En los labios En los labios Y en los labios Y en los labios Entonces Sos Medios H influences Bienio Gracias.